Bien, hasta ahí la primera parte muchachos, vamos a pasar ahora a la segunda, pero he hecho un poquito el análisis de la constitución de 1933, ¿no? ¿Por qué fue considerada tan moderna y tan adelantada para su época? Imagínate, permitían que las mujeres podían votar, ¿no? Algo impensable en el Perú, bien machista por supuesto. Pero vamos a ver lo que es la guerra civil, muchachos. Acá he conseguido una fotito de Víctor Raúl Haya de la Torre en su juventud, en su apogeo, ¿no? Él es sanmarquino, de la Universidad de San Marcos, ¿ok? Entre los acontecimientos más importantes tenemos que en 1932, en marzo, el joven José Melgar, una prista, José Melgar, no, ojo no te olvides porque esto va a venir en la pregunta de de la evaluación, ¿ah? Intentó asesinar a Sánchez Cerro en una iglesia de Miraflores, ¿no? Lo capturaron y lo sentenciaron, pues, a pena, en la cárcel, pues, lo sentenciaron, ¿no? Luego, ya con esto, pues, ya, ya, ya la guerra estaba declarada, ¿no? Entre apristas y sánchez serristas, ¿ok? Se produjo la captura y encierro de los apristas, ¿no? O sea, hubo una persecución del Estado contra las autoridades apristas, sobre todo con los representantes del Congreso, con los congresistas, y capturaron a Haya de la Torre, ¿sí? Y los apristas lo declararon en la ciudad de Trujillo como presidente moral del Perú, o sea, el presidente menos corrupto, el presidente, si bien es cierto, no era presidente constitucional del Perú, pero era el presidente moral del Perú, ¿no? Y por qué Trujillo, profe, porque Trujillo, a ver, era la cuna del aprismo, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes, muchachos? Mmm, mmm, difícil, ¿no? ¿Por qué en Trujillo, que pertenece a la libertad, por qué todos eran apristas? Por su líder, pues, muchachos, ¿no? Víctor Raúl Ayala Torres es trujillano, de nacimiento, de la libertad, y como es un líder carismático, casi todo Trujillo y libertad, pues, son apristas, ¿no? Seguidores de este gran hombre, ¿no? Que, una persona muy letrada, muy conocida, ¿ok? Y está fundando un partido revolucionaria, ¿no? Para toda América, ni siquiera solo para el Perú. Bueno, así nace, ¿no? Por eso se llama APRA, ¿no? ¿Qué significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana, ¿sí? Y bueno, lo toman prisionero, y fue llevado a juicio, ¿no? Y allí nomás se produce en el motín, en un barco llamado Grau, en un buque llamado Grau, y otro buque llamado Bolognesi, ¿no? Y, sin embargo, Sánchez Cerro logra capturar a todos los militares que armaron el motín, y los fusiló, ¿ok? A ocho. Esto fue grave, pues, ¿no? Se suponía que esos ocho militares tienen ligazón con el APRA, ¿no? Entonces, hay un abuso hoy de autoridad tremendo, pues, tremendo, ¿no? Y luego se cerró la Universidad de San Marcos, porque como hay en la Torre de San Marquino, pues los estudiantes de San Marquino también salieron a protestar. En realidad, pues, ahí había un abuso de poder de parte de Sánchez Cerro. Pero también tengan en cuenta, muchachos, que no lo dejaron gobernar a Sánchez Cerro. Es como ahorita, ¿recuerdan? Como la pelea entre el Congreso y Kuczynski, o la de este presidente actual, ¿no? No lo dejan trabajar el Congreso y la gente genera, o sea, hace de todo, ¿no? Para no dejar trabajar, ¿no? Entonces, el gobierno también reacciona, ¿no? Pero en este caso, el de Sánchez, felizmente que este gobierno actual de Vizcarra no reaccionó con las Fuerzas Armadas, porque ya conoce la historia y ya no quiere repetirla. Pero Sánchez Cerro sí, pues, ¿no? Todos los militares, si empezó, dijo, para acabar con las Fuerzas hay que matarlos, ¿no? Entonces, fue un enfrentamiento abierto, tremendamente terrible, ¿no? Terrible. Es decir, el gobierno de Sánchez Cerro cayó en la trampita, en la trampa que le preparó el APRA, pues, ¿no? Es decir, provocarle, pues, provocarle, provocarle para que Sánchez Cerro empiece a cometer excesos, ¿no? Y así, el APRA busca a la población, ¿no? Se hace víctima, víctima del Estado, y busca el apoyo de la población y la población clógicamente que va a apoyar. En el Perú siempre apoyamos a las víctimas, ¿no? Ustedes recorren, muchachos, el ladrón, el ladrón para robarte no tiene misericordia, es capaz de matarte por un celular. Pero cuando lo atrapas, ¿qué hace? Llora, se hace la víctima y la gente dice, pobrecito, oye, policía, maldito, desgraciado, déjenlo. Pero pobrecito, abusivos, esa es una técnica muy peculiar en la gente para ganar adeptos, ¿no? Hacerse la víctima y ganar el respaldo de la mayoría. Es lamentable, pero los partidos políticos también hacen eso, ¿sí? Hasta hoy en día, hasta hoy en día todavía. Y la gente cree, pues, termina creyendo, ¿no? Sí, pobrecito, miren cómo están siendo perseguidos, ¿no? Por el Estado, ¿no? Y, bueno, suelten, no dejen los libres, no hacen nada, pobrecito. Bueno, es lamentable. Pero hay que conocer la historia, pues, muchachos. Miren, miren estas trampitas, estos juegos que hacen los políticos, ¿no? Cochinos, pues, cochinos y corruptos. Bueno, en esta guerra civil, lógico que el pueblo de Trujillo, de la libertad, reacciona, pues, reacciona, ¿no? Y fue la sublevación, los trujianos se sublevaron, pues, ¿sí? En ella, los apristas procedentes de la hacienda de Laredo y los alumnos del Colegio Nacional de San Juan, al mando de este aprista, Manuel Barreto, llamado Búfalo, ¿no? Tomaron por asalto el cuartel Odonovan, ¿no? De la ciudad de Trujillo, ¿sí? Nombrando como prefecto a Agustín Ayer la Torre, ¿no? Ya saben quién es Agustín Ayer la Torre. ¡Ah, ya de la torre, sí! Uno es Víctor Ayer la Torre, el otro es Agustín. ¿Quién viene a ser? ¿Quién viene a ser? ya bueno, ya están imaginándose durante la madrugada asaltaron el cuartel Donovan y los sapristas asesinaron a todos los jefes y oficiales del cuartel cerca de 14 oficiales entre capitanes tenientes oficiales y cerca de más de 35 soldados entre cabos, sargentos los mataron fue una masacre ayer logré conseguir esta foto esta es la foto de los oficiales asesinados fueron descuartizados les abrieron les cortaron la cabeza les sacaron el cráneo los sesos, les sacaron todas las tripas fue una masacre tremenda hasta ahora los sapristas dicen que ellos no fueron pero como lo van a hacer ellos si ellos fueron los que tomaron el cuartel no, que fueron gente bandolera que se metió bueno, difícil de creer porque cuando Manuel Barreto toma el asalto son todos son apristas y la misma población pero bueno eso está en discusión no, no tengo la menor duda que fueron los mismos apristas pero ellos se definen dicen que no fueron y esa es otra historia de investigación entonces desde Lima el coronel Manuel Rius Bravo el ejército se le ordenó que vaya a Trujillo a recuperar nuevamente la ciudad y el cuartel incluso acá se llevó aviones para bombardear la ciudad de Trujillo y fue una guerra pues los militares llegaron y se enfrentaron hubo unas bajas civiles del pueblo que se levantó en armas tremendo aquí vamos a ver lo que causó por ejemplo fusilamiento de cerca de más de 300 ciudadanos trujillanos los revolucionarios en Manziche en la ciudad de Manziche ahí están aparatetados con armas todos se enfrentaron a los militares hubo toda una revuelta los soldados prestos bien armados para sofocar esta rebelión momentos antes de enfrentarse a la población trujillana que estaban armados ojo no era población civil desarmada no, habían tomado las armas cañones ametralladoras etcétera y acá pues hay revolucionarios muertos en los enfrentamientos con el ejército tirados ahí avaliados aquí vemos pues a la población de Trujillo apoyando por miles miles tomaron las armas los apristas los levantaron pues a una revolución acá vemos a la aviación los aviones no, vean pensad que eran aviones modernos de ahora muchachos la aviación de esa época bombardeando tirando gombas y acá en Chan Chan que se da el fusilamiento pues de los apristas como les digo más de 300 apristas que fueron fusilados y tirados ahí a su suerte o sea en realidad muchachos todo eso creó una división profunda en el Perú mucha gente mucha población se fue al lado de la población trujillana con justa razón y mucha gente apoyaron a Sánchez Cerro o sea fue una división profunda en realidad fue terrible esta pelea y ojo pregunto yo finalmente el gobierno aprista que buscaba como partido político llegar al poder acaso le interesaba a los pobres no ellos querían llegar al poder e iniciaron toda esta revuelta miren cuánto muerto costó y la pregunta es los líderes principales dieron su vida por esto no los líderes principales estaban en otro lado porque quien va a fallecer y va a morir no es cierto es quien inicia esta revuelta ok Manuel Barreto pero Manuel Barreto pues es un es un aprista de mando medio pero los verdaderos líderes no van a morir y si ellos lucharan por el pueblo y si y si Sánchez Cerro estuviera pues matando a gente civil sin armas bueno pues es un abusivo ¿no? pero aquí hubo un enfrentamiento de dos grupos con armas y la población lógico que apoyó a los apristas ¿no? y también tomaron mucho las armas y fueron asesinados por eso en realidad muchachos provocado por un gobierno de Sánchez Cerro totalmente militarizado y que no entiende razones y el APRA como partido y pensantes muy bien planificaron esta revolución sabiendo incluso que iba a morir mucha gente inocente ¿no? finalmente muchachos el conflicto con Colombia eso que ya lo vimos muchas veces ya en el gobierno de Sánchez Cerro se toma se toma Leticia ¿no? y el gobierno peruano decidió pues apoyar esta acción ¿no? y encargándole al general Oscar Benavides la dirección de estas tropas decidió pues el presidente declarar la guerra a Colombia y convocó a los reservistas ¿sí? y los llamó y desfilaron en el hipódromo de Santa Beatriz hoy conocido como campo de Marte ¿ya? y aquí pues fue asesinado justamente después de la de este desfile el 30 de abril del 33 cuando ya los reservistas iban a la guerra ¿no? más de 30.000 convocó a 30.000 soldados ¿no? para irse a enfrentar a la guerra y recuperar a Leticia ¿no? luego de observar el desfile de los 30.000 ¿sí? el presidente se retira entre aplausos sube a su automóvil y se abalanza sobre él por detrás y lo asesina por la espalda ¿no? un acto cobarde pero bueno de un disparo a caer más ropa por la espalda mataron ¿quién fue el asesino? Abelardo Mendoza le iba un aprista por eso muchos creen que fue contratado para no ir a la guerra con Colombia pero todo indica pues que este militante aprista ¿no? enemigo declarado de Sánchez Cerro lo mató por lo que había ocurrido en Trujillo ¿no? la matanza en Trujillo bien aquí vemos entonces finalmente cuando se está Sánchez Cerro acá está este Sánchez Cerro se está retirando de a su automóvil ¿no? él está en el desfile todavía acá mirando ¿sí? y es asesinado el presidente acá ya es asesinado ¿no? acá está ya lo están llevando su féretro pero acá está el dibujito ¿no? cuando se acerca ya a su automóvil ¿sí? se acerca el asesino sale de las filas que estaba corriendo saca su arma y por detrás le dispara Sánchez Cerro falleciendo ¿no? ahí está el asesino Abelardo Mendoza le iba ¿no? lo mata por la espalda ¿ok? y de esta manera ya el conflicto con Colombia termina ¿sí? y bueno no se da la guerra con Colombia ¿ok? y así terminó este pequeño mandato de Sánchez Cerro corto pero muy encendido muy agitado bien muchachos respondan a sus evaluaciones hasta la próxima clase ¿sí? ¿sí? ¿sí?